con lo que sucedió atracadores en un residencial de San Isidro Labrador en Santo Domingo Oeste. Hay que ver estas imágenes, esperaron a un joven afuera, lo encañonaron, lo metieron a la casa y lo demás lo describe este video que nos envían en el día de hoy. Gracias. 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 Bueno, esa es la situación, lamentablemente la policía todavía no reacciona. Hay, no sé si es más preparación, no sabemos qué es lo que se está haciendo en los centros donde están yendo los policías a prepararse, a capacitarse. ¿Por qué los policías? Eso fue una confusión, otra de las tantas confusiones. Había una orden de arresto contra un joven que se parecía a ese, agarran a ese. ¿Por qué no se quería ir? Porque el muchacho dice, ¿por qué es que a mí no hay que llevarme preso? Porque es que yo no he hecho nada malo. Yo no soy un delincuente. Le cayeron a palo, le dieron patadas, le cerraban puertas en la mano donde se agarró. Entonces esa no es la forma en la que la policía, nuestra policía debe actuar. La policía tiene que ser más responsable. Y además, si es una orden de arresto, es contra el mello, no es contra José García, ¿por qué hay que llevarse el mello? ¿Y por qué hay que darle palos al mello? ¿Por qué hay que tratar al ciudadano de esta manera? Por eso es que el ciudadano, lamentablemente, no respeta a nuestra policía.